El Ministerio Público, junto con varias dependencias de la Administración Distrital, se reunieron para conocer la situación de emergencia que se vive en el puerto petrolero y de qué manera se está entregando y cómo están llegando estas ayudas a la población. La personera distrital, Gina Marcela Ramos Silva, indicó que se está realizando una vigilancia para conocer de primera mano la situación, porque lo más importante es la seguridad alimentaria en las comunidades vulnerables. Durante estos días vamos a estar haciendo acompañamiento en todas las entregas de alimentos como garantes del cumplimiento de las garantías de derechos humanos y durante estos días vamos a estar también socializando todo lo que la alcaldía está haciendo en este tema tan importante y de tanta preocupación para la ciudadanía barranqueña. Por su parte, Margaret Sánchez, profesional de gestión social de la Administración Distrital, dio un parte de tranquilidad indicando que la idea es que las ayudas lleguen a la mayor cantidad de población que lo requiera, por lo que pidió igualmente tolerancia ante la situación que se viene presentando en la ciudad. Queremos darle un parte de tranquilidad a la comunidad, pues ya lo ha dicho el señor alcalde en diferentes intervenciones a las que se ha dirigido a la ciudad, nosotros no vamos a dejar solo a las comunidades, por eso estamos trabajando, por eso todos los días estamos haciendo la planeación, porque realmente queremos llegar a las poblaciones más vulnerables. Entonces, todos estos esfuerzos los queremos aunar porque sabemos y reconocemos todas las necesidades que hoy se están viviendo en medio de una emergencia que vive todo el país, que vive la ciudad y que se está viviendo en el mundo. Entonces, decirle a las comunidades que estén tranquilas que desde el gobierno distrital estamos dando todo lo mejor porque en ningún hogar de Barranca Bermeja haya necesidad de alimento. Las ayudas anunciadas por el alcalde ya están llegando a algunas poblaciones como lo son los centros vidas del adulto mayor en el puerto petrolero.